Vino esta persona, don Galeán Alejandro, vino a acercarse a mi domicilio, como a las dos y media, a tocarme la puerta, a pedirme socorro, porque había entrado tres sujetos con armas, según eso es lo que me comentó. Vinimos, me pidió el celular, llamamos al policía, y al toque vinieron los policías. Así que yo no me acerqué muy mucho a ver, pero la vi a la madre simplemente llorando, y al abuelo, pues vive con su mamá, que ya son dos personas adultas. Vi y sinceramente me consterné, y que tenía miedo yo de entrar, porque pensaba como que estaban gritando adentro, forcejamos la puerta, y ellos seguían gritándome, por si estábamos súper nerviosos, y le digo a él que no se acerque, porque no pueden, pega un tiro, qué sé yo. Pero bueno, es algo lamentable, sinceramente. Él entró desesperado, tocamos la puerta, mientras que tocamos la puerta, escuchamos ahí que gritaban, que forcejeaban, y no quería, yo le dije por favor que no entre él, porque estaba el hermano forcejeando con él. Por el agresor. Ah, usted vio cuando todavía se estaba registrando. Sí, sí, porque yo estaba entrando, entré y pude ver eso nomás, y después vi a la madre que estaba llorando, que es una persona adulta, como le digo, y el abuelo.